Ok, grabando, perfecto y este ok se pronuncia Sandra Haun, su nombre. Sí, exactamente, perfecto. Sandra Haun de Aratours. Exactamente, yo soy la encargada de producto y ventas en Aratours. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar en 3, 2, 1. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por estar en sintonía de esta señal de Onda Uned que llega a ustedes a través del sitio web OndaUned.com, pero también a través de Costa Rica Radio 101.5 FM. Y hoy pues tenemos el gusto de conversar con doña Sandra Haun, ella es de Aratours. Ella es la gerente de ventas de Aratours. Exactamente, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa que es justamente para el curso Gestión de Tours y Turismo Alternativo. Y vamos a estar hablando un poco de la gestión innovadora de Tours en este espacio de la Cátedra de Turismo Sostenible. Le agradecemos a doña Susan Solís por toda la producción para que este espacio llegue hasta vos, que sos estudiante de la carrera de Turismo Sostenible. Así que, bueno, si le parece, doña Sandra, comenzamos contándole un poco a nuestra audiencia ¿Hace cuánto y un poco a la historia de la creación de Aratours? Sí, Aratours existe desde el año 93. Entonces cumplimos 26 años este año. Es una empresa de dos emprendedores suizos que llevan muchos años viviendo en Costa Rica. Y ellos entonces hace 26 años empezaron con Aratours. Nuestros mercados principales son los mercados alemán hablantes. Significa Alemania, Suiza, Austria. Y bueno, ahora después de 26 años somos una empresa de más o menos 70 empleados. Y estos mercados siguen siendo nuestros mercados principales. Sin embargo, recibimos turistas desde toda Europa y también de Sudamérica. Y vamos a ver, ¿cómo es ese organigrama, o sea, el funcionamiento interno de la empresa? ¿Cómo se organiza una empresa de tours el día de hoy para atender las necesidades de un mercado que utiliza estos servicios, dado que ahora hay una división entre quienes optan, digamos, por una agencia de turismo y otros que optan por la autoorganización a través de las redes y las plataformas? ¿Pero cómo funciona hoy una empresa como la de ustedes? Ok. Bueno, entonces, sí, tal vez ahí tengo que ampliar un poco de cómo comercializamos nosotros nuestros productos. Y eso es a través de una cadena clásica de distribución muy propia, tal vez, de estos mercados principales que nosotros tenemos. Es un modelo de distribución a través de los típicos tour operadores y desde ellos a través de agencias de viajes que se encuentran en las vecindades de los potenciales clientes y que muchas veces venden un producto de un tour operador, por lo cual reciben ellos una comisión. Entonces, es una cadena de distribución relativamente larga con, digamos, dos intermediarios mínimo entre el tour operador y el mismo servicio del viaje. El de la agencia de viaje y el de la agencia local acá en Costa Rica. Entonces, ¿cómo funcionamos? Pues, nosotros tenemos la suerte de que los dos dueños de ARA Tours trabajan muy activamente en la empresa. Entonces, Daniel Quinn, que es uno de los dos, lleva las ramas o las divisiones de mercadería, producto y ventas y los servicios internos, como lo es, por ejemplo, nuestro departamento de sostenibilidad y nuestro departamento de recursos humanos, así como mantenimiento de la oficina de ARA Tours. Y el otro dueño, que se llama Roland Ayach, lleva la otra parte de la empresa, que es la parte operativa, la parte informática, muy importante, esencial para los retos de hoy en día, y la parte de finanzas. Entonces, eso es más o menos la organización interna de la empresa. ¿Y cómo ha cambiado en los últimos años, digamos, desde el surgimiento de la empresa hasta hoy, esa forma en la cual se organiza la empresa a lo interno y con sus proveedores desde los países de origen de la población turística? Sí, obviamente, en los últimos 25, 26 años hubo un gran cambio, el cual se resume en la palabra internet. Entonces, a partir de la internet, hoy en día tenemos prácticamente una transparencia total de los diferentes servicios turísticos en el país, y eso en realidad es el gran reto para la empresa, que tiene que, como digo yo, justificar su razón de ser por diferentes servicios que podemos dar nosotros y que la mera internet así no puede dar. Y tampoco plataformas de búsqueda como son Xperia, Book.com o como se llamen. Sí. Entonces, sí, nosotros enfrentamos esa total transparencia con la calidad, sobre todo. Nosotros somos el agente en esta cadena de distribución que ordena, que escoge, que recomienda, que capacita, que empaqueta, o como digo yo, ¿verdad? Que junta los servicios hacia paquetes, que da servicios adicionales, valores agregados para los clientes, que ofrece productos propios, ¿verdad? No solamente tenemos una serie de productos que se ofrecen, sino que revendemos, sino son productos propios que nosotros creamos y vendemos especiales para nuestros mercados. Luego es la innovación tecnológica que hace todo el cambio, por supuesto. Nosotros como agencia en el destino tenemos acceso directo a toda la parte de contenido de producto, la cual es muy importante para los agentes de allá en los mercados origen. Y entonces, la importancia de ofrecer un contenido dinámico, actualizado, digital en diferentes idiomas es súper importante. Y luego, la gran diferencia hace, hacen los contactos, digamos, hacia la red de distribución en los mercados y la posibilidad de juntarse junto con otras agencias en nuestra parte del mundo, digamos, para ayudarnos en llevar mercadeo en conjunto y de dirigirnos hacia nuestros clientes en común. Eso más o menos son las estrategias o los puntos importantes, pienso yo, en la comercialización de productos hacia nuestros mercados. Todavía me escucha bien, que ya no, yo no me escucho. Ah, no, perfectamente, la estamos escuchando, sí, muchísimas gracias. Estamos en Onda Uned haciendo o realizando este programa justamente sobre el curso de gestión de tours y turismo alternativo de la carrera de turismo sostenible. Para ello, nos encontramos en vivo conversando con doña Sandra Haun de Ara Tours, que precisamente se especializa en el turismo, digamos, que habla alemán de origen, bueno, países Suiza, Austria, Alemania, etcétera, y que pues se encuentran en nuestro país desde hace varios años ya. Hablaba usted un poco también de cómo había cambiado la gestión de tours con la entrada de las nuevas tecnologías. Ya ustedes empiezan a diseñar tours para diferenciar su oferta, digamos, de lo que puede dar un booking o un Expedia o cualquiera otra de estas plataformas de turismo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se está dando esa nueva gestión de tours para poder diferenciar, digamos, la oferta de una agencia con estas nuevas plataformas? Bueno, es un reto, digamos, primero conocer sobre qué busca, qué buscan nuestros mercados, qué buscan los viajeros que vienen de estos mercados cuando vienen a Costa Rica y buscar la forma cómo podemos ofrecerles esto, lo que buscan de una forma segura, de una forma programable, ¿verdad? Porque no son encuentros así al azar y en un guión, digamos, en un itinerario donde uno vende un producto de cierta cantidad de noches o si se trata de un tour de un día de cierta cantidad de horas, que sea siempre, que se desarrolle siempre de forma igual o similar por lo menos. No perdiendo este toque personal que cualquiera busca a la hora de interactuar aquí con los ticos o bueno, según el tour que se compró, siempre quiere cada cliente que el tour se desarrolla también según su necesidad personalizada, ¿verdad? Entonces, eso es el reto y para eso pienso que hoy en día hace falta indagar un poco más en los tours culturales, ¿verdad? Hay mucha oferta de tours con la naturaleza o tours activos, soft adventure, el rafting, la caminata, ¿verdad? Eso ya se ha explotado bastante. Lo que falta a veces un poquito es el conecte con la cultura de acá. La gente quiere conocer los locales, quiere interactuar, quiere, sí, conocer un poco de la cultura del país donde viajan y eso tal vez es la parte que en muchos tours regulares falta un poco. Luego, la sostenibilidad, pienso, es un punto muy importante. desde Europa se ve mucho el reto de un turismo sostenible, se conocen muchos ejemplos no tan buenos cuando el turismo ya se hizo masivo, cuando usted no puede ver detrás de un hotel porque ya ahí está la parte fea, la basura, la montaña de basura eventualmente. Entonces, viajar con la conciencia buena es importante para ellos y eso es algo que aquí en Costa Rica podemos ofrecer perfectamente porque tenemos una infraestructura turística muy sostenible, muchos actores que cuidan mucho esta parte y como agencia obviamente siempre va a ser importante darle la prioridad a esos actores. Ustedes hablan de vamos a ver generar tours alternativos en qué sentido y en qué dimensión definen alternativo y cómo esto se vuelve clave para un turismo digamos tan exigente desde el punto de vista de la conciencia social y de derechos humanos, derechos medioambientales como el europeo y especialmente los germano parlantes que esos temas son muy sensibles allá particularmente. Sí, exactamente y bueno eso empieza digamos a la hora de escoger los destinos dentro de Costa Rica porque obviamente tenemos un turismo ya empezando a a poder describirse ya masivo hacia Tortuguero, hacia Fortuna, hacia Monteverde ¿verdad? porque esos son regiones que se visitan tanto por los europeos como también por los estadounidenses entonces en una temporada alta el turismo ahí ya se nota bastante masivo. Entonces de ofrecer tours alternativos empieza ya por escoger el lugar a donde vamos y hay muchos destinos alternativos que están primero muy cerca ¿verdad? de la ruta turística regular en el norte del país está Puerto Viejo de Sarapiquí está Boca Tapada Caño Negro el volcán Tenorio hasta Rufón de la Vieja que son lugares no tan visitados como estos otros que mencioné anteriormente y obviamente está toda la parte del sur el Cerro de la Muerte el Pacífico Sur hasta el Caribe que no es tan visitado como estas otras regiones entonces empezamos por incluir en la oferta también estos destinos no se trata de únicamente ofrecerlos obviamente también nuestros clientes quieren conocer los highlights del país pero tal vez ahí es la buena mezcla la que sí la que hace que sea variado y exitoso sí entonces bueno hablamos de buscar digamos lugares alternativos a los tradicionales o a los highlights digamos tradicionales del país y un poco buscar la sostenibilidad a lo largo del proceso una sostenibilidad que un público exigente como el que ustedes reciben en el momento en que no se dé no se va a poder ocultar o sea ellos claramente la van a anotar ¿verdad? entonces en eso imagino que hay un cuidado muy grande por ejemplo uno de los temas es cambio climático que claramente en el contexto europeo y con los hechos políticos acaecidos en los últimos días es un tema importantísimo ¿cómo incide ARA Tours digamos desde su operación en el tema del cambio climático? bueno en el cambio en el tema del cambio climático la parte que tal vez más afecta es la parte aérea ¿verdad? cómo llegan estos turistas aquí a Costa Rica porque es un vuelo muy largo y entonces esa parte aérea es justamente lo que nosotros como agencia local no manejamos son los mismos mayoristas o agencias de viajes que organizan los vuelos que reservan los coletos aéreos hace unos años habíamos hecho el intento de ofrecer ofrecer junto con el analista ofrecer ¿cómo se llama? como compensación bonos de compensación de carbono exactamente compensar esta parte aérea junto con FUNAFIFO y que el costo de esa compensación sea repartida entre el cliente el turoperador y la agencia local sin embargo hemos visto que esta parte está muy en las manos del mayorista y muchas veces los mismos mayoristas se están certificando y están ofreciendo formas para compensar y en realidad ahí no se requiere la la interacción de la agencia local eso muchas veces lo lo ofrecen ellos mismos o los mismos clientes lo quieren hacer entonces esta parte digamos hemos visto que no requiere mucha interacción de parte nuestra la parte que sí nos toca obviamente es el transporte aquí dentro del país el transporte terrestre acuático y aéreo dentro del país y por dicha también en esta parte del transporte también ya hay muchos actores con certificación que están tomando esto muy en serio trabajamos con bastantes proveedores que ya ofrecen una operación carbono neutra trabajamos por ejemplo con adobe renta car con interbus y que son transportistas que cuidan esta parte y que compensan una parte importante de sus operaciones lo mismo en la parte hotelera verdad como le dije trabajamos en la gran mayoría con los hoteles que ya tienen sus hojas que trabajan en CST y que van mejorando todos los días sus prácticas entonces es bonito porque en realidad todos los actores juntos ven el tema y tratan de bajar su impacto lo más que se pueda sí definitivamente pues un tema que está este moviendo al mundo y en buena hora que así sea y que pues el sector turístico también sea parte de eso cómo se vislumbra digamos para hacer un turismo diferente alternativo y digamos amigable con el medio ambiente cómo vislumbra ya el turista que vino a Costa Rica y se fue siente que eso es una experiencia genuina en el país o que de cierta forma digamos hay una construcción ahí de destino verde que tal vez no se cumpla cuál ha sido como el feedback que han recibido ustedes ya de parte de las personas que vinieron y se fueron del país normalmente el feedback es bastante positivo porque sí se ve bastante que en los hoteles se está reciclando bueno nosotros digamos regalamos al inicio de la estadía una botella que se pueda rellenar para que no se vayan comprando botellas plásticas a cada rato se ve ahí el esfuerzo de que el turismo aquí no afecta tanto sin embargo en Europa muchas veces ya están hasta más avanzados que nosotros acá en la parte de reciclar en la parte de evitar y obviamente antes de venir han escuchado mucho de que este destino sea es muy muy sostenible que tiene muchas reservas protegidas que una gran parte del país esté protegida y al otro lado se ven cosas que no concuerdan exactamente con esto sobre todo tal vez aquí en San José que se ve a veces basura en la calle sí o bueno mucha parte no se dan cuenta verdad por ejemplo que el reciclaje muchas veces no se recoge desde las casas por las municipalidades es algo que eventualmente alguien se lo cuente pero muchas veces no se dan cuenta ellos pero sí ellos creo que comparan mucho lo que están viendo en Costa Rica con otros países donde han viajado específicamente este tipo de cliente ha viajado a muchos destinos diferentes y tal vez nos comparan más con otros destinos que con su país y en esta comparación pues Costa Rica sale bastante positivo porque es verdad que en las calles se ve muy poca basura lo cual en otros países puede chocar verdad entonces en general se puede decir que el feedback es bastante positivo sí tal vez como la otra parte en la que sí me ha tocado escuchar digamos cuando interactúo con personas extranjeras que vienen al país es la parte cultural digamos especialmente cuando somos un destino que está asentado a la par de una Guatemala o de un México o de un Colombia digamos como que la percepción que me han dado algunas personas que me he topado ha sido como de que por qué la parte cultural no está tan desarrollada en el país qué recomendaciones puede dar una agencia como la de ustedes a la lógica país digamos para sobre la importancia de este tema y sobre lo que podemos hacer para que este sea también un atractivo que nos que nos haga más completos como destino para para las para los turistas bueno eso es un tema también que siento que ya no es verdad ahora simplemente no es verdad cuando se dice que hay Costa Rica solo naturaleza para un turismo cultural Costa Rica no sirve porque en realidad hay muchas opciones ya en turismo que se pueden aprovechar y donde el visitante recibe una buena sobrevista o una buena experiencia de la cultura costarricense por ejemplo todos los proyectos de turismo rural comunitario son excelentes ejemplos de que el turismo cultural sí existe tal vez todavía no está tan masivo lo cual qué bien verdad mejor pero sí incluyendo en los itinerarios diferentes comunidades incluyendo también los pueblos indígenas la gente puede aprender bastante sobre cosas históricas sobre cosas culturales del país en diferentes zonas en las más visitadas y en las menos visitadas de verdad hay mucho lugar donde la gente puede interactuar con costarricenses que les enseñan lo que están haciendo que les enseñan de cómo se lleva la agricultura acá y eso es muy interesante para los extranjeros eso enriquece muchísimo los itinerarios bueno muchísimas gracias de verdad Sandra de Aratours por habernos acompañado y contarnos un poco de los de los secretos de pues la industria este de las de las tour operadoras acá en Costa Rica en el caso de Aratours de verdad muchísimas gracias por por acompañarnos hoy este y gracias a vos por habernos acompañado en esta producción especial de Onda Unet para la cátedra de turismo sostenible gracias a Susan Solís por habernos pues apoyado en la producción de esta entrevista quien les ha acompañado tanto en el control master como en la locución y edición Sebastián Furnier no sé si quiere hacer algún cierre doña Sandra no muchas gracias también por darme esta oportunidad y sí por cualquier pregunta aquí estoy muchas gracias muchas gracias y a vos te invitamos a continuar en sintonía de Onda Unet en www.ondaunet.com y también en nuestras redes sociales nuestro Facebook Onda Unet y pues para que nos escuchen también a través de Costa Rica Radio 101.5 FM de lunes a viernes a las 7 de la noche hasta luego muchas gracias doña Sandra con mucho gusto me pongo a mí mismo ya para que me pueda ver mientras termina pero sí muchísimas gracias más bien disculpen la alineación